El sentido común de Thomas Cain. A Thomas Cain se le suele llamar el fundador olvidado. Aunque sus escritos a favor de la revolución y la democracia fueron de los más influyentes y motivadores, no fue incluido en las convenciones constitucionales que formaron el gobierno estadounidense. Sin embargo, sus argumentos, su razonamiento y su pasión son muy dignos de ser recordados. Sección titulada, Origen y diseño del gobierno. En la introducción a esta obra, Cain ataca el pensamiento por tradición. Es decir, la falacia de pensar que algo es correcto o falso simplemente por su antigüedad o novedad. Cain también anuncia o concibe que la democracia estadounidense tiene la mayor importancia histórica. Considera estas líneas. La causa de América es, en gran medida, la causa de toda la humanidad. Muchas circunstancias han surgido, y surgirán, que no son locales, sino universales, y a través de las cuales los principios de todos los amantes de la humanidad se ven afectados, y en el evento de los cuales, sus afectos están interesados. Como tal, el lector se siente animado o incluso apasionado por saber qué se dirá a continuación, LOL. También es encomiable como el filósofo se negó a hacer público su nombre. Por lo tanto, se le da peso a la idea de que esté escribiendo con un ideal en mente, en lugar de un servicio personal. En otras palabras, que no es un sofista que busca glorificación personal. Para comenzar su investigación, Paine declara que el gobierno es un mal necesario. Es decir, debido a las deficiencias morales del ser humano, se necesita un gobierno. Sin embargo, paradójicamente, admite que el gobierno, cuando está mal constituido, puede ser el peor de los males. Considera las líneas. Cuando sufrimos, o estamos expuestos a las mismas miserias por parte de un gobierno, que podríamos esperar en un país sin gobierno, nuestra calamidad se acentúa al reflexionar que proporcionamos los medios por los cuales sufrimos. Debo señalar que la mayor parte de la obra contiene este tipo de razonamiento de sentido común, LOL. Lo anterior pasa a un relato de cómo, originalmente, se formaron los gobiernos. Hace referencia a la idea de un contrato social. Un intercambio de libertad por seguridad. Aparte de los daños que otros pueden infligir, Paine también señala que ningún hombre puede sobrevivir en soledad. Los seres humanos necesitan hacer un contrato de este tipo entre sí para sobrevivir. Lo considera tan inviolable como la ley de la gravedad. ¿No es más que la naturaleza del hombre? Además, describe cómo en las sociedades primitivas el gobierno podía ser de absoluta igualdad. Uno de democracia directa. Sin embargo, argumenta, con las naciones más grandes surge la necesidad de cuerpos representativos. Me decepcionó que no escribiera sobre selección al azar. En cambio, cree que la elección popular es el único medio para seleccionar un supuesto cuerpo representativo. Al menos si subraya la importancia de la descentralización, ya que habla no sólo de la necesidad del federalismo, sino también celebrar elecciones con frecuencia. Porque como los elegidos podrían por ese medio volver y mezclarse de nuevo con el cuerpo general de electores. Este intercambio frecuente establecerá un interés común con todas las partes de la comunidad. Sin duda, esta llamada mezcla debe entenderse como un rechazo a las reelecciones. Más bien, como convertirse en un ciudadano común que luego se ve afectado por las leyes que el propio representante formuló. Debo aclarar que, si el representante no vuelve a la condición de ciudadano común, sino que es reelegido, entonces no se está mezclando de nuevo en la sociedad, sino que sigue siendo un oligarca. Me pareció jocoso como enfatiza la importancia de la simplicidad. Digo esto porque, además del gobierno de un solo hombre, nada sería más simple que la elección política por selección aleatoria. Allí se pueden eliminar las grietas, como dice el escritor, en las que se esconden y se filtran la corrupción y las fechorías. Por supuesto, dirán muchos, hay que tener cuidado con la simplicidad ya que, lo conveniente y práctico son las piezas que legitiman la tiranía. De cualquier manera, Paine argumenta que la simplicidad es necesaria para permitir que el votante tenga acceso a qué, o quién, pueda estar causando el mal gobierno. En un sistema demasiado complejo, los muchos elementos pueden culparse unos a otros y, por lo tanto, nunca se produce ninguna corrección. Nótese que esto seguramente pretende ser una crítica sutil de los pesos y contrapesos, de los poderes separados. Este razonamiento suena de sentido común, pero, por desgracia, debo discrepar con algunas omisiones. Es importante recordar la necesidad de una educación adecuada, ya que los más ingenuos encontrarán que los problemas más simples son demasiado complejos. Además, hay que tener en cuenta que la complejidad es, en sí misma, a menudo, un mal necesario. Frecuentemente, solo tras la complejidad se puede llevar a cabo deliberación y vigilancia exhaustivas. Posteriormente, Paine habla de la monarquía constitucional inglesa. Explica que solo un tercio es republicana o democrática. Los demás elementos son aristocráticos o monárquicos. Esto da lugar a una gran crítica abierta a la idea, al menos en el caso de una monarquía, de peso y contrapeso. Sí, considera como dice. La constitución de Inglaterra como una unión de tres potencias que se controlan recíprocamente, es una farsa. La pregunta es, ¿por qué tendría que existir un organismo que requiere ser controlado? Además, ¿por qué se le debería dar a ese organismo el poder de controlar a aquellos que lo controlaron a cambio? Ciertamente, dice Paine, la monarquía es completamente innecesaria y simplemente perjudicial. Necesita ser revisado por la gente, pero... Supone también que el rey es más sabio que aquellos a quienes ya ha supuesto que son más sabios que él. Es un absurdo. Muy de sentido común. Seguramente, yo no estoy en desacuerdo. Sin embargo, el razonamiento deja la cuestión de si es apropiado que dos órganos democráticos se controlen y equilibren entre sí. Lo ideal, como yo lo diría, un cuerpo seleccionado al azar, y luego el pueblo en su conjunto en plebiscito. Continuando, le di la bienvenida y sonreí ante la referencia. Una casa dividida contra sí misma. Me pregunto si Lenken aprendió su famosa frase de este escritor, o si era una analogía y un estribillo común. También es jocoso como Paine acusa a los plebeyos ingleses de apoyar a la realeza y a la nobleza simplemente por orgullo, por emoción. Lo que es peor, dice que, por lo tanto, su gobierno no es diferente del de Francia. Seguro por el hecho de que pretende tener algo de democracia en él. Si esto fuera cierto o no, no hay malida la conciencia del daño que la emoción proporciona a la razón. Habla de la importancia de librar la mente de la influencia del orgullo y el prejuicio. Razonamiento muy encomiable. Sección titulada, De la monarquía y la sucesión hereditaria. Se muestra una conciencia muy original, ya que Paine no habla de la opresión o la inmoralidad como la causa de la desigualdad. Más bien, lo contrario es cierto. Dice que la opresión y la inmoralidad son el resultado de una desigualdad preestablecida. Sí, como tal, introduce conceptualmente el gran daño del nepotismo. ¿Cómo corrompe la formación del espíritu humano? En gran parte, esta sección trata sobre el valor de la meritocracia. En primer lugar, los reyes, en sus espíritus corrompidos, son culpados de todas las guerras que han existido. Holanda es elogiada como prueba negativa, dado que vivió en paz sin rey. Lo más inesperado es que el filósofo se oponga a los antiguos. Se refiere a ellos como paganos. Se dice que de los paganos los judíos adoptaron la monarquía. Todo esto es para decir que la monarquía es la invención más próspera que el diablo haya puesto en marcha para la promoción de la idolatría. Este debe haber sido un argumento muy conmovedor. Toda la sección se centrará en los reyes, como todos los demás humanos, que vienen del polvo y se convierten en polvo, por lo tanto, no son dignos de adoración. Sí, Paine luego se extiende, con aparentes citas, para probar que las escrituras cristianas, de hecho, hablan en contra de la monarquía. El primer reto es el famoso. Dad al César lo que es del César. Dice que se trata de una reclamación legal. Enfatiza la importancia de cumplir con la ley. Sin embargo, no es que César, ni nadie, deba recibir el título o el poder de Dios o el representante de Dios. Un cierto Gedeón, de los mitos judíos, se destaca ya que, según la historia, se le ofrece un gobierno hereditario. Gedeón, de manera muy encomiable, rechaza tal título. Sin embargo, más tarde, sus hijos no seguirán el ejemplo de su padre. A continuación, el escritor establece una analogía entre el pecado original de Adán y Eva y el del gobierno hereditario. Es más, considera como dice. El hombre tiene buenas razones para creer que hay tanto de la astucia de la realeza como de la de los sacerdotes en la ocultación de las escrituras al público en los países papistas. Porque la monarquía en todos los casos es el papado del gobierno. Puesto que todos los hombres son originalmente iguales, nadie por nacimiento podría tener derecho a establecer su propia familia con preferencia perpetua sobre todos los demás para siempre. Seguramente, en la actualidad, no es tan conmovedor ni aceptado criticar al papismo vaticano. Ten en cuenta que en ese entonces Estados Unidos era principalmente, verdaderamente, una nación protestante con solo pequeñas iglesias y parroquias. No existían grandes iglesias monárquicas. Continuando, la naturaleza misma, dice Pine, prueba la locura de cualquier cosa hereditaria. He pensado durante mucho tiempo que hay que inventar una palabra. Ahora, permítanme titular el término hereditorio. No puedo usar el ya existente término, hereditarismo, ya que modernos idiotas bien educados han construido una compleja serie de falacias científicas alrededor de este término con el propósito de legitimar la caída de la verdadera meritocracia. Volviendo al texto, en mi opinión, el escritor hace eco de la sabiduría de muchos filósofos antiguos cuando dice que la naturaleza, la mayoría de las veces, produce un burro de un león, LOL. Hablando de la formación histórica del gobierno hereditario, el escritor indica que en el pasado primitivo los hombres no habrían adoptado tal cosa que hubiera sido ajena a todo lo que entonces se conocía. Aunque, tal vez, podrían haber elegido reyes, nunca habrían elegido uno hereditario. Eso privaría a las generaciones futuras de su propia práctica. Igualmente, ocurriría con la selección aleatoria, lo que indica que Paine si la conoce, lástima que no la haya destacado. En mi opinión, nada podría ser de más sentido común. De cualquier manera, lo anterior es decir que la herencia es un mito inventado en una época en la que la mayoría de la gente no conocía el pasado, o no había registro del pasado. Tal fue el caso de nada menos que Guillermo el Conquistador. Es gracioso que Paine se refiera a él como un bandido. Un bastardo francés que desembarca con un bandido armado y se establece como rey de Inglaterra contra el consentimiento de los nativos, es en términos llanos un original muy insignificante y bribón. Sí, así sucede con todos los que reclaman nobleza o realeza. No son más que los descendientes de los rufianes. La progenie de los más crueles, egocéntricos y personalmente ambiciosos, no son verdaderamente noble de ninguna manera. Hablando del daño natural de tal nepotismo inherente, dice. Los hombres que se consideran a sí mismos nacidos para reinar, y otros para obedecer, pronto se vuelven insolentes. Otro mal que acompaña a la sucesión hereditaria es que el trono está sujeto a ser poseído por un menor de edad a cualquier edad. El público se convierte en presa de todos los malhechores, que pueden manipular con éxito las locuras de la edad o de la infancia. Luego se mencionan todas las guerras que la realeza ha traído sobre Inglaterra. Por lo tanto, la monarquía es la peor, no la mejor, manera de garantizar la unidad civil y la paz. Sección titulada, El estado actual de los asuntos americanos. Que se sepa que la escritura de Paine pretende ser un llamado a la acción. Pocas cosas podrían ser más vivificantes y motivadoras hacia un ideal más elevado. Sí, el ideal de democracia, independencia, autonomía y libertad. Considera estas oraciones. El sol nunca brilló sobre una causa de mayor valor. No es asunto de una ciudad, de un país, de una provincia o de un reino, sino de un continente. No es la preocupación de un día, de un año o de una edad. La posteridad está virtualmente involucrada en la contienda, y se verá más o menos afectada, incluso hasta el fin de los tiempos. Por los procedimientos ahora. Posteriormente se explica lo mucho que sufrieron las colonias de entonces por la servidumbre a Gran Bretaña. Se dice que las colonias prosperan a pesar de Inglaterra, no a causa de ella. Argumenta que el poder colonial solo ve a Estados Unidos como una fuente de ganancias personales. Además, incluso si Gran Bretaña fuera la causa de la riqueza de Estados Unidos, eso no significa que deba hacerlo. Paine argumenta. También podríamos afirmar que porque un niño ha prosperado con leche, nunca debe comer carne. Debo aclarar que toda esta sección es casi un sermón. Uno con afirmaciones y órdenes bulliciosas. Considera. Durante mucho tiempo hemos sido arrastrados por antiguos prejuicios y hemos hecho grandes sacrificios a la superstición. Es fácil imaginar que, de hecho, a menudo se leía en voz alta en público, como en las tabernas. En cuanto a si las diversas colonias tendrían algo en común si no fuera por el colonizador, Paine comenta muy astutamente. Esta es ciertamente una forma muy indirecta de probar la relación, pero es la forma más cercana y verdadera de probar la enemistad común. Es decir, las relaciones familiares son más propensas a forzar enemistades contra un tercero que a engendrar amistad entre los parientes. Así siempre parece ser el caso con los no tan peludos micos. Menciona que las colonias no son de hecho, en su totalidad, ni siquiera en su mayoría, descendientes de Inglaterra. Más bien, es poblada por toda Europa. Es más, las colonias no pueden dejar de verse a sí mismas, por la naturaleza de la geografía, como distintas o separadas de Europa. Por lo tanto, el continente europeo, no un reino europeo, es el padre o la madre de América. De manera jocosa, se señala que, de lo contrario, los ingleses deberían verse a sí mismos como franceses, dado que Normandía previamente colonizó su reino. Curiosamente, el escritor habla de Estados Unidos como inclinado al mercantilismo o al capitalismo. Claramente, esta fue una idea fundacional de la nación. De cualquier manera, esto es relevante porque sólo a través de la libertad de Inglaterra las antiguas colonias pueden permanecer abiertas a todos los mercados y puertos. En esto, Paine parece presagiar el no intervencionismo. Tal vez esto también debería considerarse un ideal fundacional de la nación, un ideal, tal vez como la mayoría, que ahora, en su mayor parte, está olvidado. El argumento se vuelve entonces casi místico. El filósofo habla de espacio, tiempo e incluso presagios religiosos, todos indicativos de la necesidad de separarse de Inglaterra. Considera. La sangre de los muertos, la voz llorosa de la naturaleza grita, es hora de partir. Aún la distancia a la que el Todopoderoso ha colocado a Inglaterra y América es una prueba fuerte y natural de que la autoridad de la una sobre la otra nunca fue el designio del cielo. Hay un enfoque especial en cómo se descubrió América poco después del comienzo de la Reforma. Por lo tanto, Estados Unidos era como si fuera un regalo de Dios para aquellos que necesitarían un refugio seguro de la malvada iglesia católica, LOL. A continuación, el escritor trata directamente con los que aconsejan una mayor unión con Inglaterra. Dice que estos son hombres interesados, en los que no se puede confiar, hombres débiles, que no pueden ver, hombres prejuiciosos, que no verán, y un cierto grupo de hombres moderados, que piensan mejor del mundo europeo de lo que merece. Estos conciliadores, como los llama en otros escritos, son considerados los peores de todos. El mal equivale al daño de la falsa esperanza. Se hace referencia a la masacre de Boston, mientras que se implora al lector que no espere ningún tipo de amabilidad por parte de los ingleses. Se le pide al lector que considere si hubieran sido sus hijos, o su esposa, los que fueron asesinados y son perseguidos por los ingleses. Permítanme citar. Si has estrechado y aún puedes estrechar la mano de los asesinos, entonces no eres digno del nombre de esposo, padre, amigo o amante, y cualquiera que sea tu rango o título en la vida, tienes el corazón de un cobarde y el espíritu de un adulador. Como dije, no es tanto un tratado filosófico, sino un llamado a las armas. Lo que solía ser la propaganda. Uno que requiere humanos que realmente sepan leer, o al menos entender oraciones complejas. Por desgracia, esto ya no parece eficaz entre la mayoría de los humanos. Se cita al poeta John Milton. El argumento es que una isla pequeña no puede, naturalmente, gobernar todo un continente. Ya al mismo modo, la demora no hace más que prolongar el sufrimiento y maldecir a las generaciones futuras con una tarea más dura. Finalmente, que el rey es celoso, y que los celosos nunca deben tener poder sobre aquellos a quienes envidian. Además, se aconseja a los participantes que no se conformen con un simple cambio de ley. Solo deben contentarse con una constitución y un sistema completamente nuevo. Cambiando de tema a cómo formar una nueva nación, y cómo debería ser la constitución de esa nación, Paine primero dice que el conjunto estará naturalmente unido, ya que no solo las colonias ya son lo suficientemente iguales entre sí, sino que también las guerras son raras para las democracias. En el primero se hace referencia a la pacífica Holanda y Suiza. Por supuesto, Holanda ya era entonces un sistema casi moderno, y Suiza sigue siendo lo único que se acerca a una democracia real. Sobre los beneficios de la igualdad política, Paine dice, Donde no hay distinciones no puede haber superioridad, la igualdad perfecta no ofrece ninguna tentación. Se dice que el Congreso de la Nación debe dividirse en distritos de las colonias, siendo el número total de representantes por lo menos 390. Que por selección aleatoria los estados tomen turno nominando el primer ministro. Por cierto, es esencial que haya elecciones anuales. Una vez más, el conjunto se contextualiza bajo la religión, de modo que el que está en contra de una república democrática es un siervo del diablo, lol. Me saltaré parte de este tema porque está escrito en términos bastante vagos. Hay citas de algún texto con el cual no estoy familiarizada. El escritor se refiere a él simplemente como el Dragonetti. Creo que es el escritor de un tratado de moralidad. De cualquier manera, para terminar esta sección, simplemente, permítanme citar el final, ya que es muy animado. Cada rincón del viejo mundo está invadido por la opresión. La libertad ha sido perseguida por todo el mundo. Asia y África la han expulsado hace tiempo. Europa la considera como una extranjera, e Inglaterra le ha dado la advertencia de que se vaya. U. Recibe al fugitivo y prepara a tiempo un asilo para la humanidad. Sección titulada, de la capacidad actual de América. En la última sección de este tratado, Paine describe el potencial de América, del nuevo mundo. Como era de esperar, habla del inmenso tamaño y, por lo tanto, de los recursos brutos del continente. Curiosamente, esto le lleva a insistir, profusamente, en que una América libre puede superar fácilmente el poderío naval de Gran Bretaña. Esta última afirmación se basa en el suministro aparentemente infinito de madera de Estados Unidos y en los territorios de ultramar exageradamente dispersos de Inglaterra. Aunque hay varias otras menciones sobre cómo cada nación se enfrentaría en un conflicto militar, permítanme adelantarme. Hay referencias a la importancia de la libertad de religión. Considera las líneas. Es la voluntad del Todopoderoso que haya diversidad de opiniones religiosas entre nosotros, ofrece un campo más amplio para nuestra bondad cristiana. Si todos tuviéramos una sola manera de pensar, nuestras disposiciones religiosas querrían materia para la aprobación. Me gusta tanto esta noción, que me siento obligada a convertirla en un aforismo, considera. Si solo hubiera una sola religión, no habría manera de demostrar ni la encomiable misericordia, ni la asombrosa superioridad de tu propia religión. Eso es un verdadero pensamiento de sentido común, lol. Asimismo, Aine habla de ampliar el voto lo más posible. Por desgracia, este elemento es olvidado por muchos estadounidenses de hoy en día. Considera las líneas. Un pequeño número de electores, o un pequeño número de representantes, son igualmente peligrosos. Pero si el número de los representantes no solo es pequeño, sino desigual, el peligro aumenta. Pone como ejemplo lo que existía en los gobiernos coloniales, donde a pocos se les permitía votar y ocupar cargos electos. En la actualidad podemos usar como ejemplo a los países del tercer mundo. Naciones con poca democracia y pocos ciudadanos reales. Lo más notable es que también cuestiona. ¿No es la representación y la elección un poder demasiado grande para que lo posea un mismo cuerpo de hombres? Entiendo esto como desear algo más parecido a la antigua República Romana. Allí, los representantes eran limitados a sugerir decisiones, el pueblo aprobaba o rechazaba por vía de plebiscito. Termina este trabajo esbozando sistemáticamente las principales razones por las que la revolución es necesaria. La más notable de estas razones es la idea de que la sangre por el compromiso, la lucha por los pasos metodológicos, es peor que un inútil retraso. De hecho es perjudicial para el pleno cumplimiento. Thomas Paine tiene muchos otros escritos. En este canal podrás conocer más sobre él y muchos otros autores. Como siempre termino mis videos con al menos un aforismo que elaboré mientras leía el texto. Permítanme regalarte cinco más. No son las posesiones, sino los apegos, que hacen el corazón temeroso. Evitando responsabilidad por las acciones de los demás, la gente inventó la responsabilidad personal. La codicia no es suficiente para impulsar al mundo, porque tan pronto como el codicioso triunfa, la codicia se convierte en cobardía y ansiedad. Si Dios aprobara la herencia, él hubiera hecho la motivación y la voluntad del poder, como hizo con la apariencia y la capacidad. Aunque el conocimiento engendra prudencia, no es la ignorancia, sino la arrogancia, lo que vuelve imprudente al espíritu. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.